Buenos días y bienvenidos a este acto en esta su casa. Gracias también a los trabajadores de la sanidad, a los trabajadores de los cuerpos, a aquellos que perdieron su vida en el intento, al pie del cañón y en su esposa. Y por último, agradecer profundamente a los empresarios argentinos, grandes y pequeños.